Creían en muchas deidades, prácticamente tenían un dios para cada evento y por lo tanto también rituales para muchas cosas. Los rituales bayas tenían como objetivo adorar a los dioses para obtener de ellos sus bendiciones. Estos rituales eran realizados por un chamal el cual era considerado como el intermediario de los dioses y los hombres. Los chamales fueron uno de los personajes más importantes del pueblo bayano. Podrían tener muchas funciones. Las principales de ellas eran mantener en su perfecta armonía el espíritu y el cuerpo de cada uno de los habitantes de su pueblo. Considerándose así, en un camino por exceso, ahora nuestro chamal vendrá a realizar los cuatro eventos que son agua, huevo, aire y tierra para beneficiar este lugar y a todos ustedes. Estos rituales de los hombres Los chanamats fueron los más importantes para el planeta. Los chanamats fueron muchos puntos. El principal fue un símbolo de la harmonia, el espíritu del cuerpo de los habitantes de la planeta, siendo un gran gran fútbol. Ahora, nuestro chanamat va a pedir para la información de los chanamats, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra y la tierra. Para poder desplazarse y desplazarse. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Gracias por ver el video. 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 Gracias.